Y el día de hoy se encuentra con nosotros Crisia Godínez por parte de Campesinos Sin Fronteras, quien nos viene a hablar sobre la radio, Radio Sin Fronteras. Bienvenida, Cris. Gracias, Osvaldo, una vez más aquí en pues en tu casa, aquí en Telemundo, muchísimas gracias por por abrirnos las puertas, y bueno, la misión de Campesinos Sin Fronteras es ayudar a a pues a mejorar el bienestar de la comunidad, ¿No? Y la radio pues es una manera de llegar más a a todos ustedes, a toda la comunidad, así que vengo nomás a invitarlos a recordarles si no han escuchado la 99.9 FM, ahí estamos brindando aparte de música y diferente programación, pues variedad de de información acerca de la comunidad, acerca de los eventos que tenemos cerca, ya sea en Yuma, en Somerton, en San Luis, Arizona, en San Luis, México, también, así que está muy padre la estación, Osvaldo, ¿Ya la escuchaste? Sí, ahí yo yo escucho las inolvidables de la fama. Ah, sí, 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 muy buen programa de de nuestro compañero Francisco Flores. No me la pillé. Ah, muy, qué bueno. Y bueno, además de eso, Osvaldo, pues también tenemos un sorteo de acción de gracias, porque queremos regalar un pavo a algún participante. Es va a estar muy padre porque durante la programación, este vamos, va a salir un gorgorio de un pavo, y si lo escuchan nomás, pues tienen que llamar al nueve veintiocho tres quince sesenta cuarenta y siete para decir que lo escucharon, y entran a un sorteito por ahí en donde Campesinos Sin Fronteras y Radio Sin Fronteras, pues, agradeciendo a la comunidad, pues, va a regalar un pavo para para ti, tu familia, o tus amigos, donde te lo quieras comer. Pues ahí, mire, escuche, cuando escuche el gorgoreo, no es Cristia Godínez, no, es el pavito, que está diciendo que que ya viene, se puede ganar el el pavito, ahí en Radio Sin Fronteras, ahí, ¿qué horario va a aparecer o simplemente? No, es este, es random, así, en diferentes horarios, no les vamos a avisar ni nada, simplemente, pues, estar al pendiente de la programación, noventa y nueve punto nueve FM, o ya sea por nuestra página web, en triple W punto radio sin fronteras punto org, para que estén al pendientes. Oye, no, cuando 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 llame, no le van a decir, a ver, hágale como pavito gordo gordo gordo. Nomás le van a pedir sus datos, su nombre, su teléfono. No hay que hacerle como pavito. No, no hay que hacer, o quién sabe, digo, si lo quiere hacer. Ajá, sí, sí, hágalo, hágalo, para que. Para que sea el extra. Para que sea el extra y ya se lo gane con ganas. Se lo gane con ganas, así es. Pues nuevamente, Cris, este, Radio Sin Fronteras, ahí se anuncian todos los programas por parte de Campesinos Sin Fronteras. Sí. Y ya sabes, son son muchos de los programas para padres, para jóvenes. De migración. De migración. Para para muchas, muchas, muchas familias que lo necesitan ahí en nuestra comunidad. Así es. Así que no se pierda Campesinos Sin Fronteras, Radio Sin Fronteras, donde aparte de tener buena programación musical, pues puede ahí atender este a los programas que ofrecen totalmente gratis Campesinos Sin Fronteras. Algo más, Cris. Pues es todo desde las seis de la mañana hasta las seis, siete de la tarde, pues estamos con diferente programación con música veinticuatro siete, así que en Radio Sin Fronteras. Ahí y además gánese un pavito ahí. Sí. Sí, sí, sí. Para que en cuanto escuche ahí el gorgoreo, el gorgoreo, 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 ahí de llame rápidamente diga. Tal cual. Tal cual, tal cual, así, así como su servidor, así que su servidor sí parece pavito, pero bueno, también para pues para que se gane su pavito. Así es. Para estas fiestas. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a ustedes. Volvemos con ustedes en unos momentos.